¿Qué tal? Muy buenos días. 12 del mediodía, 10 minutos, arrancando este Babi en el medio. Babi, hoy es el último día que se toma de vacaciones. El lunes lo vamos a volver a tener aquí dirigiendo esta nave a partir de las 12 del mediodía, como todos los días, y por supuesto con el gran equipo que lo acompaña, más esta persona. Ricardo Benedetti, ¿cómo te va, querido? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz porque es viernes. Sí, lo que me costó esta semana. Lo que me costó esta semana. Y que bajó un poquito el calor de ayer también, ¿no? Hoy está más agradable. Sí, fue una semana con mucho calor. Yo tuve mucho trabajo, muchas obligaciones. La verdad que terminé full min. Estoy terminando con lo justo la semana. Con lo justo. ¿Qué tenemos para hoy, mi querido Ricardo? Y tenemos varias notas. El tema de la UIF creo que es importante. Renunció toda la cúpula. Ahí te voy a dar el detalle de cómo fue el tema de la renuncia, cómo fue el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández y los motivos por los cuales corren a estos funcionarios. Y nos quedamos sin nadie que investigue los delitos económicos complejos, el terrorismo, el lavado de dinero. ¿Qué pasó? ¿Quién necesita investigar eso, Ricardo? ¿Vos? No, olvídate. Olvídate. Tenemos otras necesidades más importantes, querido, en este país, como preocuparnos a ver si le vamos a pagar o no el subsidio a los artistas, preocuparnos o no si le vamos a pagar el subsidio a los chicos para que vayan al cine y al teatro. Tenemos otras preocupaciones en la República Argentina. Emilce Bon Giovanni, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Por suerte, buenísimas las novedades que se vienen desde Europa para las personas que se han vacunado con Sputnik V. Parece que se recomendó levantar las restricciones para los viajes desde la Argentina. Así que, aplauso para toda esa gente que ahora puede viajar a Europa con la Sputnik V, ¿no? ¿Quién quería y quién podía hacerlo? ¿Quién podía? Sí, sí, claramente. Sí, estamos hablando a un sector. Quedan pocos, quedan pocos de eso. Quedan pocos, quedan pocos. Bueno, en Operación y Musicalización, la amiga Zdupia, en la producción, la queridísima Silvina, la queridísima Dali, y el queridísimo Gonzalo ahí haciéndonos el aguante del otro lado. Estamos saliendo también en vivo por YouTube. Ahí a lo lejos veo... Hola, hola, hola. Ahí a lo lejos veo los comentarios. Así que, un abrazo para todos. Y gracias, a pesar de que no esté el Babi Echecopar, de hacernos el aguante ahí del otro lado. 12 del mediodía, 12 minutos. Emi, el teléfono para que la gente nos deje sus mensajes y nos revienten el WhatsApp. Dale. 11 50 26 86 30. 11 50 26 86 30. Recuerden que cuando llaman por teléfono no se atiende por WhatsApp, ¿eh? Son audios de 20 segundos y mensajito de texto. Aunque llames, no te van a atender por WhatsApp. Sí, el otro día mandaron un mensaje de, me lo acuerdo, 19 minutos 37 segundos. Muchachos, no, no porque no lo llegamos ni a escuchar. Así que, más allá del 2X, del querido 2X que nos ha salvado a muchos la vida. Pero manden mensajes cortitos. 20, 30 segundos. Y se los pasamos al aire. Dale. Bueno, para quien no lo sabe, el presidente Alberto Fernández, en compañía de la primera dama, están arribando al continente europeo, en virtud de la reunión del G20, donde, bueno, qué sé yo, vamos a buscar un poco de apoyo internacional para el acuerdo que se viene con el FMI o que se debería venir. Este país es extraño, ¿no? Porque hace muchos años, muchas décadas, que nos dedicamos a echarle la culpa a los demás, ¿no? Yo me acuerdo, qué sé yo, incluso me pude ir mucho más atrás, ¿no? Perón le echaba la culpa al capital y de ahí la marchita que vino después combatiendo al capital. Después, qué sé yo, vino Alfonsín, le echó la culpa al endeudamiento y a la dictadura. Después vino Menem y le echó la culpa a la hiperinflación. Después vino De La Rúa y le echó la culpa a los 90 y a la corrupción y al mal manejo de las privatizaciones. Después vino todo el desaguisado de los múltiples presidentes en la República Argentina. Después vino los 12 años de kirchnerista que le volvieron a echar la culpa de todo al neoliberalismo de los 90. Después vino Macri y le echó la culpa a Cristina. Después vino Alberto y hasta el día de hoy, incluso ayer, la portavoz de Presidencia de la Nación, ya está hablando de la Macri-economía, ¿no? De lo que fue Macri y, bueno, el apero Macri y todo esto de echar todo tipo de responsabilidad a los anteriores. Y esto de echar la culpa a los anteriores implica, indefectiblemente, que no vamos a salir adelante, digo. O sea, pretender traer al presente cuestiones del pasado para armar un futuro significa que ese futuro nunca va a llegar, o al menos no de la manera en que lo creeremos y en que lo... esto corre por mi cuenta, pero creo que sí merecemos un futuro mejor en la República Argentina. Y en esta lógica de echarle la culpa al resto, hoy en la Argentina la culpa la tienen de la inflación los empresarios y de la deuda la tiene Macri y el Fondo Monetario Internacional. Es muy impresionante porque en la Argentina hay inflación en esta nueva época o etapa inflacionaria desde el año 2003, para ser bene, bueno, en realidad el 2002, pero desde el 2003 hay inflación en la República Argentina. Así que hace 18 años que convivimos con inflación. Así que esto no es responsabilidad claramente ni de Alberto Fernández ni de Macri, sino que es una cuestión casi endémica, casi de la esencia, del génesis del argentino. ¿Por qué? Si me voy más para atrás y me salteo la convertibilidad. Bueno, en definitiva, en los últimos 70 años creo que hubo un solo año que bajamos la inflación de los dos dígitos anuales. Así que está claro que echarle la culpa a la anterior me parece que es momento de entender que la culpa la tuvimos todos. Y con respecto a la deuda, es muy impresionante porque la culpa de todo la tiene el Fondo Monetario Internacional o en tal caso Macri, que fue a endeudarse del Fondo Monetario Internacional, a mí me gustaría saber qué pasaba si hace 4 años o 8 años o 9 años o 20 años se le planteaba a esta misma gente que critica a Macri, al fondo y al imperialismo y a no sé cuántas estupides más, si hubiesen optado por achicar a la mitad del Estado, por no pagar planes sociales y por no hacer toda la estupidez que hicieron en materia de gasto público para no endeudarnos, a ver si lo hubiesen aceptado o no. En definitiva, lo que estamos haciendo es pagando la fiesta que muchos dijimos durante mucho tiempo que era una fiesta que en algún momento íbamos a tener que pagar y que empezamos a pagar. Y que vamos a seguir pagando porque, les recuerdo que yo siempre cuento la pequeñísima historia de mi vida en materia económica. Yo nací con un 5% de pobreza y sin indigencia. 4 décadas después, de 4 o 5% de pobreza, hoy convivo con un 42% de pobreza. Y de no existir indigencia en la República Argentina, o sea, cuando yo nací todos los argentinos comían todos los días, hoy hay cerca de 5 millones de argentinos que no comen todos los días. Bueno, evidentemente, algo ha pasado en estos 40 años, ¿no? Pongo los 40 años porque mi nacimiento está muy cerca de empezar el periodo democrático. O sea, digo, bueno, en democracia poco hemos hecho por mejorar este país. Yo nací con un país donde el Estado era un tercio de lo que era hoy. De hecho, cuando nace hace 200 años la Argentina, todos los funcionarios nacionales entraban en la Casa Rosada. Todos los funcionarios nacionales entraban en la Casa Rosada. Y así estamos hoy, ¿no? Con 3.500.000 empleados públicos en la República Argentina. Y es muy impresionante porque en este periodo, me voy a agotar un poco los números, pero en los últimos 20 años siempre tuvimos prácticamente la misma cantidad de empleados privados. Y lo único que hicimos fue multiplicar el Estado, agrandarlo y contratar empleados públicos. Y de hecho, voy al periodo de Alberto Fernández. En el periodo de Alberto Fernández se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y se ganaron, se crearon en el sector público cerca de 120.000. O sea, es muy impresionante cómo, porque en definitiva esos 120.000 nuevos puestos en el Estado los va a pagar los que siguen laburando en el sector privado, que cada vez son menos. O sea, que cada vez la carga es mucho mayor. Y cuando yo nací, los impuestos eran un tercio de lo que eran hoy. O sea, que en toda mi vida, en toda mi existencia, multiplicamos el Estado por 3, los impuestos por 3. Con eso multiplicamos... No multiplicamos, hicimos nacer los planes sociales, porque con Alfonsín teníamos las cajas PAN. Esas cajas PAN que eran... No eran por plata, sino que eran por bienes. Con su negocio, con su desproligidad y con su corrupción. A hoy se multiplicaron por 30 esos planes sociales. Es muy impresionante lo que hemos hecho en la República Argentina. La destrucción que hemos hecho, no solo económica, sino social y cultural. Es impresionante lo que está pasando en la República Argentina. Pero, pero claro, la culpa la tienen ellos. La culpa la tiene el otro. Y siempre hay que buscar un culpable. Porque la única forma que estos, a esta altura, impresentables, saben gobernar, es echándole la culpa al resto, porque no está en su esencia reconocer errores. Entonces, el error en la República Argentina siempre es del otro. Y mientras que el error en la República Argentina siga siendo del otro, lo que va a pasar es que este 42% de pobres, este 10% de indigencia, esta desocupación de dos dígitos, esta ni un medio de escuela cerrada, es una educación que se cae a pedazos, porque hace 20 años éramos la envidia del mundo en materia educativa, 30 años, y hoy somos el asmarreír del mundo en un montón de rubros, en la educación también. Digo, bueno, esto va a seguir empeorando. Y de hecho, los que nos tienen que sacar de este pozo, que son los chicos, porque son los que nos van a sacar del pozo dentro de 20 o 30 años, cuando sean empresarios, cuando sean emprendedores, cuando sean gente de la cultura, cuando sean académicos, si no hacemos algo, no van a estar, porque a esa gente, a esos chicos, no les estamos dando comer. 7 de cada 10 chicos no morfan en la República Argentina. Sigamos le echando la culpa a los demás, sigamos le echando la culpa al resto del mundo, sigamos le echando la culpa a la supuesta derecha, sigamos le echando la culpa a los empresarios, que cada vez nos va a ir peor. Y este país se va a terminar transformando. Este país se hizo con hijos de inmigrantes. Y se está transformando en un país lleno y plagado de padres de emigrantes. De chicos que ya no quieren un futuro en la República Argentina. Dale. Voy a la musicalización, que corro por cuenta de estúpidos, y yo me voy metiendo con algún temita como este de White Snake, Is This Love? Acá Ricardo me preguntaba si bailaba lento con este tema. No, tomaba whisky yo con este tema. No, yo me deprimía con estos temas. Me dedicaba a la bebida, no a bailar lentos. No, no, aparte de estos temas yo los escuchaba cuando eran 14 años. Qué bronca que me da que... Porque me quedé pensando en lo que dije recién. Porque yo digo y después pienso lo que digo en las editoriales. Y qué bronca que me da que se metan en mi vida, ¿no? Qué bronca que me da. Esto de Feletti, ¿no? De toda esta defensa que hay ahora sobre el precio congelado. Y gente como Brancatelli, por ejemplo, que sale efectivamente a decir, muchachos, esto es imposible de cumplir. Llega el camión... No sé si tenés el audio de Brancatelli. Estaba cargado, creo. Brancatelli diciendo, claro, muchachos, yo tengo un almacén o una despensa, no sé, que tiene un supermercado. Me llega el camión con gaseosas que a mí me las obligan a vender a 150 pesos y el camión me las deja en 190. ¿Qué te va a pagar los 40 mangos por...? ¿Tenés el audio? A ver, dale, pasalo. Gaseosa cola, la más conocida del mundo. Está. Precio máximo de la... Yo tengo frente a Caseros, un ahorro. La aprovecho porque nos ha ayudado muchísimo. Digo, frente a la plaza de Caseros, un supermercadito chico. La gaseosa cola esta de 2 litros 25, sale el listado oficial del gobierno. Precio máximo, 199. Llega el camioncito, rojo, tutú, para la puerta con la carretilla. ¿Cuánto te la vende al local? 208. O sea, vos la tenés que vender... Ya es más caro lo que te la venden al comercio que lo que es el precio máximo. Digo, y la gaseosa de litro y medio, que dice que tiene que valer 122, te la bajan a 150. O sea, ya está más arriba de lo que la tenés que vender. Perdón, perdón. Y una cosa más. Una cosita más. Una cosita más. La marca de leche, la más importante, la General Rodríguez, no entrega directamente. Bueno. Bienvenido al mundo real, Diego. La verdad que me alegra mucho que después de haber discutido contigo, siempre al límite del respeto, pero siempre con respeto en diferentes programas, que finalmente cuando te moviste de mostrador al otro lado del mostrador, transmitas ahora realmente lo que le pasa a un montón de pymes, de comercios, y también de grandes cadenas, porque hay una fantasía con la rentabilidad de las grandes cadenas también, de lo difícil que es, ya habías hablado de la contratación de personal y que ahora hables de los precios congelados y de la intervención del Estado en el manejo de los negocios de la gente. Está buenísimo que gente pueda, con llegada a determinados sectores, como Diego Brancatelli, pueda transmitir qué es lo que te pasa cuando sos un comerciante, porque en definitiva estás comerciando para tratar de sobrevivir, lo cual está muy bien, y cuando tenés que ponerla de tu bolsillo, cuando tenés que llegar a fin de mes y pagar los sueldos, cuando tenés que llegar a principio de mes y pagar las cargas sociales del mes anterior, cuando tenés que comprar productos y tratar de sacar un beneficio para pagar todo eso, y además que te quede algo para morfar, viste qué diferente que se ven las cosas, ¿no? Me preocupa que el gobierno no se dé cuenta de este caldo de cultivo que están preparando, que puede llegar a ser explosivo para luego de las elecciones, podemos llegar a tener un fin de año, la verdad que no quiero usar la palabra trágico, pero no encuentro otra como lo tuvimos en el 2000, 2001, ¿y por qué? Hay algunos datos a tener en cuenta, el tema de la imposición de precios para ciertos productos que forman parte de la canasta básica, el desabastecimiento, como el mismo Brancatelli decía, ¿no? Porque no va a comprar para su mercadito una mercadería que no puede venderla más bajo de lo que él la compra, de lo que él la paga, y de hecho va a haber desabastecimiento. Es el ABC, digamos, de la supervivencia. Sí, totalmente, o sea, el reclamo de algunas agrupaciones piqueteras que ya no es plan, ya están pidiendo productos dentro de los bolsones de alimentos que le entregan, que lo escuchamos todos, fue muy famoso lo que dijo un referente del Polo Obrero, vienen seis productos, venían más productos con Macri en el bolsón de alimentos. O sea, eso, ligado al echar culpas del empresariado por el tema de precios, es un combo explosivo. ¿Con quién se va a quejar? Vos imaginate todas estas variables juntas y grupo de gente con hambre, porque si hay cinco millones de personas que no comen todas las comidas de todos los días. Sí, cinco millones de gente. Bien, cinco millones de personas. Fíjate vos, la cantidad de personas que en un momento de desesperación, porque no tienen ese alimento, no solo para ellas, sino para su familia, con desabastecimiento, porque ni siquiera teniendo el dinero pueden llegar a acceder a algunos productos, esta empresa láctea no está entregando todos sus productos, ¿qué hace si no tiene comida? O sea, tiene que ser más responsable el gobierno. Eso de echar culpas al empresariado, ¿con quién se la va a agarrar esta gente que en desesperación no piensa bien? Eso es lo que yo me pongo a pensar. Hay dos cadenas que están en el ojo de la tormenta del gobierno, que son a los que acusan, que una es Cotto y otra es Walmart. Esas son una de Narvá y la otra de Alfredo Cotto. Más allá de que uno pueda tener críticas en cómo se manejan los empresarios en diferentes cuestiones, porque uno los puede criticar, como critico al gobierno, puedo criticar a los empresarios, pero lo que digo es, muchachos, Walmart está en, no los conté, pero en al menos 100 países alrededor del mundo. Al menos. Y en casi todos los países limítrofes. Digo, ¿en cuál tienen aumento de precios constante como en la Argentina? En ninguno. Ahora, ¿el problema de quién es entonces? ¿De Walmart o es el argentino? ¿Sabés qué? Y Cotto, en el Cotto, en los 90, también estaba Cotto, muchachos, en los 90, no había aumento de precios. También estaba Walmart, ¿no? Que se instaló junto con otras cadenas, una francesa, se instaló a principios de Londres y no había inflación, muchachos, que se hicieron malo en estos últimos 30 años. Qué sé yo, muy rara la teoría del gobierno, ¿no? Muy rara. Bueno, para hablar de este desaguisado y delirio argentino, y por supuesto también un poco de política en su calidad de, ya a esta altura entiendo, futuro diputado nacional, estamos en comunicación con Javier Milei. Querido Javier, ¿cómo andas, querido? ¿Qué tal, Manuel? Querido, muchísimas gracias por llamarme en tu programa y además quiero felicitarte fuertemente por el tuit que has publicado en el día de hoy, que desde mi punto de vista es el mejor tuit que leí en los últimos seis meses y que deja en claro que el futuro de Argentina es muy sombrío, porque si nos estamos endeudando para poder comer, siendo que el endeudamiento es postergación de consumo futuro, o sea, hay que ahorrar en el futuro para pagar esa deuda y además no se está invirtiendo porque se estimula el consumo y se castiga el ahorro, esto quiere decir que en el futuro habrá menos ingresos, habrá menos fuentes de trabajo, habrá menos productividad, habrá menos salarios reales y cuando se tenga que generar el ahorro para cubrir esas deudas, o sea, digamos, esto va a terminar en una batalla alcampal porque los acreedores van a querer cobrar y los consumidores no van a poder pagar porque no pueden ni siquiera comer. Por lo tanto, tu tuit es brillante porque lo que implica intertemporalmente es que es mostrar que se viene una situación social en Argentina extremadamente compleja y que si el gobierno lo quiere arreglar con emisión monetaria va a terminar en un estallido educacionario de magnitudes coletales. Sí, te agradezco el comentario, bueno, me lo hiciste en privado y bueno, para que la gente sepa es simplemente entender que hace 30 años podíamos comprar o nos comprábamos las propiedades en crédito y los autos, después pasamos 10 años después a comprar heladeras, lavarropas y licuadoras y hoy vamos a, yo lo veo en el supermercado, la gente compra la comida en cuotas, compra la comida en cuotas. Entonces digo, bueno, a este paso, bueno, vos lo dijiste, ¿no? En varias oportunidades yo te escuché decir, bueno, vamos a irnos a, o vamos a envidiar el bienestar de Somalía, ¿no? Lo decís desde creo que te conozco. Y digo, bueno, en esta línea de tiempo evidentemente vamos hacia eso. Está claro, digamos, por eso cuando uno hace el análisis en términos intertemporales de la reflexión que vos hiciste, el futuro va a ser muy duro. El futuro, digamos, si no hacemos un cambio de 180 grados, Argentina se convierte en la villa miseria más grande del mundo. Suponiendo que se repita el resultado electoral, ¿no? Esto de, en el resultado electoral me refiero a nivel nacional, ¿no? ¿Pensás que después del 14 de noviembre, indefectiblemente vamos a ir a un gobierno un poco más racional? ¿Crees que vamos a ir a un gobierno mucho más radical? ¿O crees simplemente que esto se va a arreglar por las malas, como ha pasado en otras oportunidades, qué sé yo, el 2001 o el 89-90 y que, bueno, que vamos a pasar tiempos complicados porque esta gente no va a entender razones? ¿Qué escenario te imaginás a partir del 14 de noviembre? Yo creo que inexorablemente esto termina muy mal. O sea, y no hay forma que termine de otra manera. A ver, Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. A ver, el Rodríguez estalló con 14 puntos en términos de PBI de déficit, la tablita con 11, la, digamos, el Alfonso Inle estalló con 8, la convertibilidad con 7, el año pasado el consolidado fue 11, este año, si Nación termina con 4 y medio, medio de provincia y 3 del Banco Central tenemos 8, o sea que estamos en periodo, una situación de alto riesgo, con, además, no hay voluntad, digamos, para que Argentina se financie en los mercados, por lo tanto, digamos, van a emitir dinero, dinero que nadie quiere. Además, el desequilibrio monetario es de 10 veces a 1, por lo tanto, hay una inflación reprimida de por lo menos 900%. Además, o sea, este desequilibrio es aún mayor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Además, vos hoy tenés una montaña enorme de regulaciones en el mercado cambiario que hacen ver al Éveres como un monte pigmeo y aún así la brecha es 100%. El PBI per cápita, si todo le sale bien al gobierno, va a estar 15% debajo del del 2011. Y como si todo esto fuera poco, vas a estar partiendo de una base de 11% de indigentes, 40% de pobres que si corregís por acceso a luz, gas y agua potable, digamos, ese número trepa arriba del 50%, entonces, si el Rodrigazo fue un desastre y habías partido de 4 o 5% de pobres, imagínate partiendo de 50. Estamos frente a una catástrofe de proporciones bíblicas, te diría, y en realidad, si vos no haces nada, va a explotar, porque si vos vas a seguir haciendo déficit fiscal financiado con emisión monetaria y el gobierno, para no sincerar del tipo de cambio, va a poner cada vez más controles y exacerba más el exceso de demanda de divisas, el exceso de oferta que genera el resto de la economía, que implica la tasa de interés, deterioro de la inversión, deterioro de la actividad, deterioro del empleo, deterioro de los salarios reales y aumento de pobres e indigentes, o sea, no lo puedes, digamos, es decir, no lo va a poder sostener de lo social, o sea que tarde o temprano, digamos, va a tener que sincerar y explota. Por otra parte, si lo quiere arreglar con un keynesianismo puro y duro, de darle rosca al gasto público con emisión monetaria, es tirar todavía más nafta al fuego, es decir, es como querer apagar un incendio y llamo a un ejército de lanzallamas y al frente lo pongo a Nerón, o sea, va a ser todavía muchísimo peor, y si el gobierno toma conciencia de que tiene que hacer el ajuste, el problema es que como no es un gobierno que no tiene reputación, al no tener reputación, sus anuncios no son creíbles, y por ende, digamos, va a ser muy doloroso en términos de actividad y empleo en encaminar la economía, por lo tanto, todo lo que viene para la economía es malo. Y la realidad es que tanto de un lado como del otro dicen las mismas cosas. Vos ahí señalabas muy bien el tema de los controles de precios, digamos, o sea, a ver, el tema de cuando te hablan de los monopolios, eso es una burrada, porque eso es ir sobre el nivel de precios, no sobre la tasa de variación que es la inflación. Ahora, y vos muy bien señalabas, las empresas que vos tenías en los noventa eran las mismas que ahora y no había inflación, y esas empresas están en otras partes del mundo y no hay inflación, o sea, el problema es el Banco Central, es la emisión de dinero, ¿sí? Y si vos te fijabas, vos podés decir, ah, ok, bueno, el gobierno adhiere a esas estupideces. Bueno, pero Larreta también, el otro día dijo que el problema eran los monopolios y que la inflación era un problema multicausal. De hecho, cuando, digamos, fue gobierno viral, salió a escrachar a empresarios. Ahora, vos sabés que se filtró de una conferencia de Alejandro Werner, que dirigió el departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno de Macri, durante parte del gobierno de Alberto Fernández, hasta hace uno o dos meses, dijo una frase que a mí me pareció impresionante que haya venido de parte de él, que dijo lo siguiente, a ver, ¿qué opinás vos? Dijo que el gobierno no va a pagar sus deudas, que en tal caso, si logra un acuerdo con el Fondo, va a ser una curita temporal, y dijo, que es lo que más preocupa, me parece, con la historia argentina a los argentinos, dijo, y la Argentina se encamina a una corrida bancaria. No lo dijo cualquiera, más allá de que a uno le pueda gustar más o menos por haber sido un burócrata del Fondo, pero digo, ¿qué opinás? ¿Puede efectivamente generarse una corrida bancaria en la Argentina? A ver, yo creo que Argentina, vos para poder repagar la deuda tenés que tener dos cosas, ¿sí? Una que es condición necesaria, que es tener solvencia fiscal. Para eso tenés que tener superior de primario, Argentina ni siquiera lo tiene. O sea, con lo cual no cumple ni la condición necesaria. ¿Y por qué es condición necesaria y no suficiente? Porque además tenés que tener el willy to pay. O sea, el político argentino, digamos, si recauda más, o sea, va a gastar más, no va a honrar las deudas. No por nada, Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Ya lo hemos pasado a Ecuador y ahora vamos por un nuevo distrito, el nuevo en el año que viene. Argentina, digamos, es muy probable que defaultee nuevamente. Y además, o sea, Argentina, digamos, o sea, ¿cómo arregla esto? Y lo arregla con aumento de la presión fiscal y Argentina es la presión fiscal del que está en blanco, claro, el que está en blanco, es la más alta del mundo. O sea, lo arregla con emisión monetaria y tenemos un descontrol monetario o lo arregla con deuda y entonces tenemos crisis de deuda. Es decir, el problema es que los políticos argentinos son unos ladrones que viven gastando y derrochando el dinero, digamos que, claro, como lo sacan conclusivamente en día de los impuestos, entonces, o sea, a ellos, digamos, no les importa nada y les encanta hacer caridad con el bolsillo ajeno. Javier, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Te iba a preguntar tu opinión sobre una frase que tiró Aníbal Fernández, que, bueno, la escuchamos, creo que también la habrás escuchado. El dólar blue es un mercado marginal que no influye en la vida de los argentinos. Si es así, que entonces lo liberen. Se ve que influye, entonces, porque liberar no lo liberan. Claro, si es irrelevante. ¿Por qué todo el tiempo entonces se están metiendo controles? O que le explique a la sociedad, digamos, mientras que el Banco Central pierde en el oficial mil millones de dólares por mes, ¿por qué, digamos, entonces se patina 500 palos verdes por mes en el paralelo? Me parece que está flojito de datos ese hombre, lo cual no me sorprende. Él dijo que había menos pobre que Alemania durante el segundo gobierno de Cristina, puede decir cualquier cosa, al margen de usar información, utilizar el aparato del Estado para perseguir a privados, ¿no? Sí. Como eso con Nick, con quien me solidarizo, digamos, por la barbaridad que sufrió. Bueno, ya lo conocemos... Los candidatos, o sea, también hacen, ¿no? Digamos, de ese espacio. Lo conocemos desde las anteriores gestiones que es un provocador nato, ¿no? No, esto ya excede ser un provocador nato. Utilizar los recursos del Estado para perseguir al sector privado es grave. Y su candidato a diputado no lo condena porque él también hace lo mismo. Sí. Javier, vos hablabas del gasto público y siempre quise preguntarte si estuvieras al mando del Ejecutivo. ¿Cuáles serían tres acciones? No te digo más. Tres acciones que tomarías tu primer día de gestión. Yo, a ver, de vuelta, vamos a poner... Yo voy a contestar la pregunta, pero no poner las cosas negras sobre blanco. Digo, yo soy candidato a diputado nacional. A mí mismo no me están eligiendo para ser presidente. Y las cosas que hay que hacer, digamos, de hecho, en varios de mis 17 libros están como se aceptó. Yo no tengo problema en contestar la pregunta. Pero, digamos, hay que recortar el gasto público en las partidas donde roban los políticos. Hay que eliminar de cuajo la obra pública. Hay que eliminar las transferencias institucionales de nacional a provincia y provincia a municipios. Hay que eliminar de cuajo, por ejemplo, los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de cada uno de los contratos. Con eso tenés 10 puntos del PBI y puedes empezar a bajar impuestos y a partir de ahí bajas impuestos que le quiten carga a la oferta de la economía y puedas motivar el proceso de inversión. Como, por ejemplo, eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas, entre otras cosas. Después también tenés que avanzar en lo que es una reforma del sistema laboral para que toda esa nueva inversión sea intensiva en trabajo. Y ahí, entonces, vos avanzás. Una vez que reformaste el Estado, una vez que reformaste el sistema laboral para los nuevos, no para los insiders, sino para los nuevos, porque si no vulnerás derechos, entonces ahí recién puedes abrir la economía y eso te va a asegurar 15 años de fuerte crecimiento que te va a permitir avanzar en las reformas que yo llamo de segunda aceleración. Javier, esta semana o hace 10 días estoy notando con algunos temas que vos venís definiendo o tomando posición desde hace muchísimo tiempo. Tema del aborto, por ejemplo, no sé, tema de cambio climático, tema de vacunación. Toda la agenda de toda la agenda de los países europeos. O sea, digamos que algunos políticos y además con algunos socios se dedican a utilizar para perseguir opositores. Sí, estos últimos días vos notaste que la crítica hacia vos por parte de la política, del periodismo, de quien sea, se recrudeció. ¿Qué reflexión si hubo un recrudecimiento de esa crítica y digamos aquellos que estamos acostumbrados a leer la política y saber cómo digamos, o sea, se financian algunos periodistas y algunos medios es perfectamente rastreable y traqueable quien es el que impulsó todo eso. Bien, hoy por supuesto hay algunos medios a los que no tenés acceso por lo que interpreto. No, hay algunos lugares que tengo acceso pero digamos algunos están operados y básicamente me invitan para agredirme. Claro. Bueno, vos sabés que efectivamente el 10 de diciembre vas a asumir como diputado nacional, está claro, porque los números así lo indican. ¿Tenés un objetivo más ligado a que efectivamente puedas promover proyectos de ley en base a las ideas tuyas y que efectivamente se convierta en una realidad? ¿O tenés una idea más de divulgar ideas y que sea más una banca si se quiere no tanto para promover los proyectos de ley pero sí para pensar en el futuro de un congreso o trabajar para un congreso en el futuro con mucha más gente partidaria de tus ideas? A ver, yo digamos lo que estoy proponiendo a la sociedad es una forma de encargar la política desde una perspectiva moral. Hay cosas que no voy a hacer por ejemplo no voy a subir los impuestos no voy a crear nuevos impuestos no voy a ir contra la vida no voy a ir contra la libertad y no voy a ir contra la propiedad si vos querés del otro lado están todos los demás digo, a ver, digamos, ¿quiénes les votó las neces? Digamos, a ver, hay leyes nefastas como la ley de alquileres no es que directamente la manden a los 15 vistas la mandó junto por el cambio o la ley de góndolas que es un avance sobre la propiedad privada el propio Larreta dice que bueno, los controles de precios hay que hacerlos de buena manera o sea, no, los controles de precios no funcionan la inflación no es ni descausa es un problema monetario ¿me comprenderés? No, no, por eso, pero el... Los problemas están de los dos lados No, por eso, pero entendiendo que... Van a evitar el quicerismo en realidad son tan quiceristas como los otros las instituciones son los buenos modales los únicos que verdaderamente podemos parar el quicerismo somos nosotros que somos los únicos que nos panemos de frente y le decimos todas las cosas que hay que hacer y no le vamos a probar nada al margen de que no chateamos con un máximo quicer como la señora Vidal o que tampoco somos amigos de masa como el señor Larreta Y por ejemplo otro que probablemente sea diputado que va a ser Ricardo López Murphy a quien entiendo que vos a lo mismo que yo le tenemos un gran aprecio y afecto ¿crees que va a actuar digamos en bloque de acuerdos juntos por el cambio o crees que realmente pueda unir fuerzas con vos o con el resto de los liberales como para empujar un poco algún cambio un poco más profundo? No me importa lo que haga porque yo voy a hacer un planteo moral de la política y él hoy es un empleado de Larreta Bien 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 La última Javi sé que es una elección legislativa sé que en definitiva las decisiones por dos años más las va a tomar el presidente o las va a seguir tomando el presidente para bien o para mal dos o tres funcionarios que serían los primeros que echarías del gobierno nacional No es algo que no me corresponde a mí Javi mil gracias por la nota te mando un abrazo grande lo mejor sabés que siempre te deseo lo mejor y bueno ojalá que a partir del 10 de diciembre te estemos entrevistando ya como como diputado ya ocupando una banca en el Congreso Nacional Muchísimas gracias Manuel siempre es un honor enorme tener la posibilidad de interactuar contigo y en especial el gran honor de ser tu amigo querido abrazo gigante abrazo Javier Milei economista candidato a diputado nacional 13 horas 3 minutos Ricardo Benedetti este es tu momento sabés que habíamos comentado como yo creo que es una noticia importante por lo menos para las investigaciones sobre las causas de corrupción que que tenemos en la justicia algunas en donde se le ha quitado la querella por parte de algunos organismos del Estado Nacional eso fue solamente durante el gobierno de Alberto Fernández no ocurría con el de Mauricio Macri y ahora renunció a la cúpula de la Unidad de Información Financiera la UIF que investiga delitos económicos complejos también el lavado de activos y la financiación del terrorismo así que nos quedamos sin esos funcionarios para investigar estos delitos tan sensibles al funcionamiento de un país quien es el titular Carlos Cruz y la vicepresidenta Mariana Quevedo el presidente hizo el decreto aceptando la renuncia porque lo había presentado el 15 de octubre el propio Cruz pero hasta que no le ponga un reemplazo no se va a poder ir eso por 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 acuerdos internacionales que tiene con organismos similares de otros países del mundo ¿qué fue lo que pasó? ¿sabes que tuvo denuncias Cruz en este sentido por no haber apelado el sobreseguimiento que hubo sobre Roca Luis Betnazza y Héctor Zabaleta que en su momento fueron acusados de haber pagado sobornos al Estado para que intercediera por unas empresas del grupo Roca en Venezuela que no estaban tan a salvo de las estatizaciones y las expropiaciones de Hugo Chávez ahí hubo una intercesión por parte de algunos funcionarios de aquel entonces y se pagaron sobornos que fue lo que interpretó Ercolini que no había lugar para para esta denuncia porque el dinero que se entregó tenía que ver con ayuda humanitaria y así entre comillas es como como lo explican para una de las empresas del grupo del grupo Roca en Venezuela bueno esto esto produjo bastante malestar dentro de algunos investigadores de la UIF acusaron a Cruz de no haber movido demasiado o nada como para apelar esta denuncia y hubo denuncias cruzadas internamente que llevaron a Cruz el titular de la UIF a presentar su renuncia que fue aceptada por el presidente bueno ahora están esperando el recambio no tenemos organismos de control en la Argentina que funcione uno piensa en la no y que pretendía pero por supuesto pero esto hay que dejarlo bien claro para que todo el mundo lo entienda Félix Crous de la oficina de anticorrupción dejó de ser creyente en todas las causas de corrupción que tenía esta oficina aduciendo que no tienen empleados es increíble me deja meter un bocado este es un país donde hay jubilados que se mueren literalmente se mueren sin que ANSES pague las sentencias y tenés una vicepresidenta que ANSES le va a pagar dos millones y medio de pesos por mes le va a pagar una jubilación mínima cada ocho horas Cristina Fernández de Kirchner va a cobrar una pensión una pensión que equivale a cobrar una jubilación mínima cada ocho horas y va a cobrar un retroactivo de 120 millones de pesos y vos me decís que los organismos de control no funcionan claramente no, acá no funciona nada no solamente los organismos de control y algunos jubilados y pensionados que nos escriben todos los santos días preguntándonos qué pasó con el bono de los 6 mil pesos no se lo van a pagar no se lo van a pagar no, hay platita hay platita para algunas cosas pero no platita para otras cosas aparte señor jubilado usted tiene la desgracia aparte que le han robado toda su vida y que le han hecho creer que usted aportaba para una jubilación cuando simplemente pagaba impuestos para que los políticos se los gasten saben que ustedes no lo van a votar les den o no el bono el bono no se los van a dar si recibieron o están recibiendo un aumento de 318 pesos pero que es por un reajuste en la comparativa con el 80% que se hace con el 82% del salario mínimo vital y móvil nada más conforme se con esos mugrosos 130-135 dólares que cobra de jubilación por mes porque no va a recibir otra cosa al menos por ahora y al menos hasta bueno cuando cuando sea el nuevo el nuevo recálculo de la jubilación que va a ser a fin de año así que no no hay bonito para usted señora jubilada repito mientras tanto la señora Cristina Fernández de Kirchner lo va a cobrar un retroactivo equivalente a 4.687 jubilaciones mínimas en estos 120 millones de pesos esto cortado otra vez hoy que se acercan las elecciones y es imposible circular por la ciudad de Buenos Aires también me gustaría saber si en algún momento vamos a hacer algo con los piqueteros porque son piqueteros que son bancados por la gente que quiere pasar a laburar para ganar un mango para pagar impuestos para que a esta gente le paguen sus planes sus ayudas les correspondan o no les correspondan no importa pero digo no puede ser que en la ciudad de Buenos Aires no se pueda transitar muchachos no sé dónde está la policía los jueces los vizcales no sé el gobierno no sé pero tienen que aparecer y tienen que hacer que en la ciudad de Buenos Aires podamos transitar con tranquilidad podamos acceder con tranquilidad no puede ser que alguien que sale a las 5 o 6 de la mañana de su casa desde Valles a Bardonde para llegar a a ganarse su plato de comida un trabajo en Capital Federal tenga el puente por orden cortado no pueda pasar y esté 5 horas para llegar a su trabajo perdiendo el presentismo perdiendo las ganas de laburar y la verdad dándose cuenta de que vivimos en un país que no funciona que claramente no funciona Emilce bueno en este momento empezaron a liberar el puente Poirredón pero no solamente metían podrido a mí metían podrido los piveteros no solamente es por la ciudad sino también hay problemas con el tren Roca está todo el servicio interrumpido el eléctrico así que también no solamente para los autos sino también para los trenes está complicado transitar todo lo que es bueno el ramal Ezeiza Temperley Ezeiza Korn está todo complicado con el ramal Roca además de bueno están liberando ahora uno imagina que dentro de una hora y media vas a poder pero liberan pero liberan porque quieren ellos porque si no siguen ahí una semana digo si tienen que dejar de joder y dejar a la gente laburar transitar libremente y hacer lo que cada uno tenga ganas déjense hinchar las pelotas complicándole la vida a la gente ¿sabes lo que más complica ahí? que no tenés coordinación entre el gobierno de la ciudad de la provincia de Buenos Aires y el nacional no hay coordinación ni siquiera piensan lo mismo ni siquiera en la policía de la provincia de Buenos Aires piensa lo mismo Bernie que es su gobernador o sea es muy casi imposible te diría yo definir si quitan un piquete o lo dejan es muy difícil está bien están en otra cosa están preocupados por la seguridad en determinadas vos vieron el video bueno estamos en radio obviamente no lo podemos pasar pero vieron el video del robo a la pizzería en Ramos Mejía si bueno para el que no lo vio busquen google robo a pizzería en Ramos Mejía creo que ocurrió ayer gente que labura todo el día te vas a comer una pizza con una cerveza te sentás en la puerta y para un auto y te afana todo a todos los que están ahí es muy impresionante y nadie hace nada nadie hace nada y de hecho lo más indignante es que si había un policía y se tiroteaba con los chorros terminaba en cana el policía por supuesto como corresponde sí sí lo más probable sí lo más probable como corresponde o sea este mundo está todo al revés busca estúpida buscame el que está también creo cargado el audio de la la flamante portavoz del presidencia de la nación de Cerruti un audio de ayer hablando no sé cuántas pavadas y lo analizamos acá con Ricardo Benedetti y Emilce Bon Jovan te agrego algo sobre lo que decías es imposible que duceda el robo este a la pizzería en Rabo de Gira si no libera el zona acá la verdad me gustaría que sean claros que Bernie diga la verdad hay zonas liberadas en el conurbano bonaerense zonas liberadas y está teniendo ese problema hay arreglo entre algunos sectores de la policía con estos delincuentes para que puedan ir libremente a la zona tomarse el tiempo del mundo y robarle a la gente lo que es suyo o sea hay que decir la verdad esto se corta diciendo la verdad y poniendo a todos en su lugar y poniendo en cara a los chorros no solo a los que te roban sino a los que habilitan para que te roben y que no salgan porque a mi que me los agarre la policía tampoco me sirve si después hay un juez que lo libera si después tenés a los tres días al que eres una sí porque estoy podrido la verdad que hoy viste hoy estoy cansado y cuando estás cansado las cosas te cansan más rápido y te pudren más rápido bueno hoy estoy cansado estoy cansado de vivir en un país que no funciona porque este país no funciona hay que entenderlo muchachos este país no funciona laburar no podés porque no tenés laburo si emprendés te fundé el estado con impuestos o si tenés una pyme o una empresa no podés importar lo que necesitás o sea que también te fundís si por casualidad lo lográs importar o lo producís vos y no necesitas importar y lo lográs te viene Moyano te frena la fábrica si no viene Moyano un empleado se agarró de una multa de no sé qué y te agarra un juez laboral y te destroza y se queda con la empresa y si encima de todo eso lograste ganar algún mango no te lo podés sacar porque te prohíben comprar dólares te prohíben viajar o te prohíben no sé cuántas cosas más y te estás olvidando de estudiar de atenderte en un servicio no ni hablar entonces este país no funciona así que qué utópico no funciona no funciona mirá estoy viendo ahí riesgo país 1700 estoy leyendo la pantalla en este momento hay 1706 puntos de riesgo país tenemos más riesgo país que antes del arreglo de la deuda que cuando estábamos en default técnico dólar 198 mango récord desde que salimos de la convertibilidad bueno muchachos qué sé yo ah y encima que después lo voy a comentar quieren abrirle esto es impresionante quieren abrir cajas de ahorro en dólares para extranjeros para que depositen sus dólares para competir con los arbolitos cómo va a ponerse el banco central y el gobierno a competir con los arbolitos de Florida un poco de dignidad lo que le pido al gobierno es dignidad desesperación para que ingrese dólares de alguna manera tenés el audio de la portavoz del presidencia de la nación que como bien dijo ella no es la portavoz del presidente sino que es la portavoz de la coalición gobernante dale creemos que esa suba tenga que ver con ninguna visión real de qué es lo que está sucediendo en la economía antes bien la economía está creciendo se está expandiendo está avanzando salimos del momento de la pandemia estamos estando en números similares prepandemia pero además en muchos casos estamos recuperando números previos incluso a la crisis que dejó Mauricio Macri y el macrismo económico entonces no creemos que eso responda a ninguna de esas variables bien por el contrario entendemos que están creciendo las reservas y que se está marchando a una estabilización de todas las variables de la economía que no tienen ninguna razón para que nos preocupemos sobre el tema no hay ninguna posibilidad de devaluación no agiten ese fantasma porque no va a suceder no hay ninguna posibilidad Gabriela Gabriela Cama no la dorni te saluda mira parece un stand up del canal ese comedy no sé si sigue existiendo el canal comedy donde están los stand up uno tras otro a mí me parece impresionante primero la definición de la macroeconomía me parece que es la nueva definición que se viene no sé qué opinar Ricardo de el A pero Macri no funcionó van por la definición de Macri economía esta es la Macri economía o es lo que se plantea desde la Macri economía bueno muchachos ya fue Macri ya está hizo 10.000 cosas más sí hizo un desastre sí pero ya está cuando decíamos que el discurso y la estrategia electoral iba para su núcleo duro ahora estamos hablando de que este discurso va para el núcleo chico del kinerismo ni siquiera para el núcleo duro de votar para la familia de ella solo para el núcleo chico de Cristina y el Instituto Patria nada más que para ellos otra cosa le quería comentar Gabriela el tema de la recuperación económica que en niveles en el nivel general efectivamente volvió a niveles previos a la pandemia lo cierto es que es bastante heterogéneo de hecho desde que Alberto Fernández asumió en la contabilización de pobres tenemos 2.600.000 pobres más que el 10 de diciembre del 2019 y tenemos 1.300.000 más indigentes que los que teníamos el 10 de diciembre del 2019 así que lo cierto es que en números para que la gente se asuste más son unos casi 4.000 pobres por día que han generado este gobierno y son casi 2.000 indigentes por día que han generado este gobierno así que hay que empezar a entender que cuando tenés una inflación del 50% cuando no tenés generación de empleo y cuando tu bolsillo es cada vez más flaco bueno hay números que hay que hablar de manera un poco más amplia y también recordemos que muchas empresas muchas industrias tienen terror a lo que ustedes puedan hacer por lo tanto han anticipado importaciones porque el dato que usted se refiere es a septiembre han adelantado importaciones han adelantado producción y se han puesto a producir todo lo que pueden para estoquearse porque no saben lo que viene porque no saben si ustedes le van a seguir poniendo más restricciones más controles entonces lo que hacen precisamente es o está inflada parte de esa actividad económica además que no fue heterogénea aparte nos tuvieron encerrados un año y medio está claro que cuando uno abre la movilidad y abre todas las actividades está claro que va a tener un rebote digamos eso lo pasó en todas partes del mundo no sé si hay otro país en el mundo donde podamos observar el nivel de pobrismo o empobrecimiento que se ha hecho en tan corto tiempo los datos de pobreza de este gobierno son impresionantes impresionantes lo que han hecho es cierto señora portavoz tienen una ventaja ustedes ustedes lo avisaron ustedes dijeron a nosotros 10% más de pobres no nos importa que temazo es samurai que temazo samurai me pegó la nostalgia te diré mi época de adolescente preadolescente con esta música ochentosa temazo 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 eh que te iba a decir que te iba a decir me están escribiendo por la pizza de naná muchachos no hay negociación la pizza de naná si en algún momento llevo a ser goberno la prohíbo como las como toro que nombré recién la prohíbo la pizza de naná a mi me dijeron pan dulce con frutas abrillantadas solamente pan dulce con frutas abrillantadas eso también prohibido junto con las empanadas con pasa de uva y junto con todo lo cerrado junto con otro montón de cosas como el guiso de mondongo por ejemplo ¿por qué? exquisito exquisito no es un chicle un asco pero por favor gente ¿qué le pasa? por favor quiero escuchar mensajes a favor de estos de estas delicates en argentina quiero escuchar ay dios hablando de delicates en argentina vamos a hablar con mi querido amigo Gustavo Lázaro y la hacha economista y un gran observador de la realidad Gustavo ¿cómo estás? ¿cómo estás? malo gracias por llamar saludo grandemente gracias querido Gustavo qué despilote vos sabés que recién estaba rememorando recapitulando mentalmente qué es lo que pasó en los últimos días y en los últimos días en las últimas semanas en los últimos meses y en vez de tener leyes para crear empleo leyes para incentivar la creación de pymes de emprendimiento tengo ley de etiquetado frontal tengo ley de góndolas tengo funcionarios atacando a las empresas tengo militantes con pechera controlando precios en los supermercados qué país raro este y mirá yo venía escuchando yo venía en ruta y la verdad que para mí vos decís viernes para mí un loquero bueno de laburar en una ciudad venir corriendo ahora estoy a cuatro manos y recién un muchacho un oyente tuyo decía que se manda una bacana no, no tiene que volar el sentido común es su máxima expresión y vine escuchando tu editorial que realmente te felicito fue realmente muy bueno me quedé pensando pero vos fijate yo creo que venimos en un tsunami anti-empresas muy fuerte el gobierno se radicalizó antes de la elección no importa si la ganaba o la perdía se radicalizó y se radicalizó con un control de precios salvaje absolutamente injustificado bueno injustificado desde lo conceptual porque obviamente no va a funcionar se han nacido fracasados se han liquidado ese control pero además con una con una una instrumentación violenta de mandar militantes de mandar patoteros de autorizar lo que está totalmente prohibido y no cualquier comerciante obviamente no lo va a hacer porque va a tener que cuidar la integridad física porque esta gente esta gente va a agredir sin duda pero cualquier comerciante podría decirle muchachos no pueden entrar porque no tienen ningún tipo de certificación para ingresar solamente inspectores del Ministerio del Secretario del Comercio podrían hacerlo Nación-Provincia-Municipio si es que hubiera habido un acuerdo entre Nación-Provincia-Municipio si no no tampoco si hoy hubo un decreto del Presidente instándolos a los a las provincias y a los municipios pero el municipio tiene que acatar hay una cosa que se llama autonomía municipal seguro pero lo que no puede vos te podés apoyar tranquilamente a quien crece que ato o que sea no, no, no eso es de esa misión pero no lo van a hacer por el tema de la violencia y violencia que hoy el gobierno mandó a las sedes de empresas y a las sedes de Copac porque cuando es casual que estos grupos estén caminando ahí hay una convivencia claramente con el gobierno eso es una intuición mía personal y esto es parte de una fecha anti-empresa que también se está corroborando en el Congreso vos nombraste leyes si querés hacemos un repaso rápido de todas las leyes anti-empresa que el gobierno ya se puso a movilizar ley de secretados frontales la demonización absoluta de la producción de alimentos que incluye la ley de secretados frontales la prohibición de donar alimentos a los pobres esto es que la gente tiene que entender porque el 90% de los alimentos de la Argentina van a quedar escrachados en un hexágono un hexágono que está mal calculado a la base está mal calculado a la desalimentación y no informa absolutamente nada solo que demoniza se dedica a demonizar alimentos y el gobierno dice si un producto tiene un hexágono no puede ser donado el 90% de los productos de la Argentina va a tener un hexágono con lo cual olvidate de una donación a un comedor ese tipo de cosas igual es es absolutamente delirante obviamente yo dono alimentos no quiero que la gente coma no quiero que la gente lea estupidez que los gobiernos nos ponen en el rostro no me interesa eso pero la verdad que estamos violando la ley decirme perdón se entrope no no digo uno porque uno se acostumbra a que la realidad de todos los días te va pasando por encima pero es absolutamente bizarro lo de la ley de etiquetado frontal no es la instrumentación de una moda europea de bolsillos de 50 mil dólares por habitante por año en un país africano nadie dice así o sea tipos que tenemos que alimentar personas se nos ahorró el antojo al comer raíces bueno comer raíces ¿sabes cuántas personas vas a alimentar con raíces? nada la industria de alimentos a nivel mundial provee 30 mil millones de comidas por día y lo distribuimos a lo largo de todo el planeta solo en la Argentina el sector alimentario que hoy está denostado y lo están atacando desde el gobierno sus organizaciones paralelas este para estado que está formando el gobierno ojo estamos armando una estructura para estatal y sabemos lo que eso significa la historia argentina llegamos a 280 mil puntos de venta en la octava superficie del mundo y llegamos a ¿cómo? con 180 puestos en el lomo con regulaciones estúpidas en el lomo con la ley en el lomo yo vengo del interior de una gira por Pergamino Rojas Rosario me reuní con la gente del movimiento antibloqueo vos tenés que ver lo que sufren las empresas cuando una parrota complicada se te clava adelante y no podés trabajar ¿ok? y todo eso todos los días vamos a 280 mil puntos de venta yo estoy indignado hoy me agarraste en el peor día hermano pero realmente estoy caliente como una raba porque hay un dicho de Ortega que dice que la masa desesperada cuando busca pan suele destruir panadería es lo que está pasando en Argentina ahora el reportaje a Javier le viene un futuro muy sombrío no no exento de violencia ahora ahí justo me está escribiendo Horacio Cava te mando un abrazo grande a la distancia Gus vos sos bueno yo tu historia la conozco sos un industrial tenés una pyme con 40 creo que me habías dicho 40 y pico empleados ¿cuál es tu miedo hoy? tu principal temor de lo que venga en la República Argentina ¿a qué le tenés miedo? mira a ver son muchos ¿no? para el miedo significa no miedo que enfrento o sea no son miedo que la rugo pero primero un miedo es que el suelo enorme temor a la sostenibilidad es que está imposible hoy los estados el estado nacional provincial municipal sacaron todos los perros a la calle a cobrar lo que encuentran desaforados como en la sabana africana cuando sale los leones la hiena todos juntos a cobrar las multas del pasado a cobrar multas del presente y deudas del presente y el multerío yo estuve en Rosario y entré en Pergamino pero es un estado policial no puedes parar un minuto a nada que te clavan dos multas Alberti decía cuando todo está prohibido la multa es un impuesto ¿ok? ¿qué hacen? prohíben todo luego no te puedes coger y cada movimiento es una multa obvio la ciudad de Buenos Aires es otro ejemplo terrible de esto salió entonces una situación a exprimir al sector privado y le tengo enorme temor que lo vamos a enfrentar y la vamos a ganar me importa eso soy de Chicago más no así que en realidad pero hay un ataque a enfrentar a la empresa que tiene enorme temor a la hiperinflación y están haciendo todo lo posible para que suceda o sea me sorprendería mucho que no suceda realmente tiene que rematar los libros o sea agarrar los libros lo que están emitiendo lo que van a emitir y las barbaridades que hacen y le espanta la inversión que están haciendo el que invierte la gente está demente o sea tiene que ir a esticoló antes de ir a hacer el cargo de negocio me parece muy interesante te nombro cinco o seis leyes que están hoy en el Congreso licencias parentales ley de la que nombraste vos ayer sí la envase sustentable inclusivo no envases inclusivos bueno la ley de envases no es la culpa de que hay un papel en el piso de la empresa a ver si entendemos esto es el concepto el concepto la ley de humedales si fuera por la ley de humedales Holanda estaría abajo del agua no podés canalizar porque lo consideran humedal y en términos de producción si se cumpliera la ley de humedales es mucho más gravosa que la retención te destroza la producción agropecuaria ahora están en 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 con el tema de las barcas están en contra de lo que ahora que se debe estupidez a ahora que a que se debe ideología estupidez negligencia odio no sé ignorancia en el caso argentino se debe a parásitos que viven del no es puerto entonces vos sos estos pibes, estos pibitos que vos habías hablado vos decís ¿cómo llevan su rasco a tu mesa? porque la vaca es generosa no importa la cadena de producción el pan viene solo yo discrecio el pan no hay una cadena de molienda, de traslado, de transporte no hay gente que labura deberían leer el artículo hacia el lápiz y hay un desprecio brutal al sector privado ellos creen que yo creo que no a ver, lo que ellos quieren es una Argentina dependiente del plan, punto y que todos los jubilados ganen 100 dólares como están ganando y los planeros ganen 50 dólares o 100 dólares más ¿ok? a eso, extrayendo el sector privado, confiscando vaca muerta, capaz que un par de años tira y todos estamos dependientes de eso cuando hay elecciones, ni se calientan porque van a tener que votarlo ¿ok? eso tiene esa Argentina no tiene una Argentina y hay gente que se debe trasfilar a la casa y le diga a los hijos acá está la comida que papá trajo a la mesa ellos quieren que en el imán de la heladera estén las fotos de los políticos y la gente se tatúa el político es un hombre loco cuando veo yo creo que la gente se tatúa el padre y la madre como el Pipi Romagnoli ¿Gustavo? sí ¿sabés qué? vos mencionás ¿cómo estás Ricardo Benedetti? te saluda Ricardo ¿qué tal? muy bien el kinerismo hasta hizo que te clausuren el estadio de tus amores es tremendo lo que te pasa sí, es una cosa más piedra no podemos tener no ganamos más imposible imposible para garantizar ¿sabés qué? hace un ratito entrevistábamos a Javier Milei y Manu le preguntaba sobre qué relación podría tener con Ricardo López Murphy en la cámara y dijo que ninguna porque López Murphy ahora es un empleado de la RETA ¿qué opinás sobre esto? a ver lo tomo como expresión de campaña eso es una triste declaración no puedo decir eso de López Murphy y yo no podría decir eso de un adversario político a ver la gente tiene problemas serios estamos en problemas serios esto es serio lo que yo te estoy diciendo es muy serio está la situación del sector privado y en el medio de la situación del sector privado yo no voy a ganar una peleita con mi ley con López Murphy no, perdóname no puedo entrar en esto vos podés trabajar tranquilamente en el legislativo con otros representantes del liberalismo como puede llegar a ser Javier Milei que va a entrar José Luis Sosper que también va a entrar y demás pero a ver yo le estoy dando la mano a estar en la provincia ¿cómo no? y si Javier no pidiera un proyecto ¿cómo no se le voy a dar? y si me lo pidiera Alberto Fernández ¿cómo no se le voy a dar? estamos locos pero vos decís que estas expresiones de campaña entonces Lacha somos médicos curando a un paciente ¿qué carajo me importa cómo me sigo yo con Javier con Polano con Mengano? eso es una tontería si vos vas a estar a un a un quirófano y los médicos se pelean entre ellos porque hace dos días se dijeron que vos era más genetano que otro vos te levantes y te vas muerto como estés con el pico abierto ahora estamos con temas serios yo vivo perdóname capaz de haber equivocado yo vivo de la realidad de otra manera vivo de la realidad de otra manera yo propongo hice proyectos y propuse y fui el primero en hablar de la regulación de lo incremental de la liberación del mercado laboral en lo incremental de eliminar 160 impuestos me consta que soy uno de los primeros no me arrojo ningún mérito ni me enteraba porque es lo más obvio del mundo y eso lo comparto con cualquiera y lo trabajo con cualquiera no me voy a poner un pelo estamos locos a mí me parece una locura yo comparto tu opinión incluso el reclamo de la gente por lo menos los llamados que nos llegan y los comentarios es que se une a la oposición en contra del saqueo al Estado y de los chorros que hoy nos gobiernan ese comentario unidad es lo que se pide a ver vamos a la historia al nazismo lo combatimos todos juntos y nos juntamos con Hitler y ¿sabes lo que decía Churchill? es una declaración que es increíble el día que Hitler invada el infierno voy a llamar al diablo para ponerme para darle una mano a mí no me gustan un montón de cosas con las que comparto gente pero no solo en la vida política la vida laboral es un montón de cosas ¿ok? pero ¿qué vas a dejar de trabajar por lo que tenés que trabajar? porque estás medio peleadito tipo cristianero pues es una locura yo no paso un análisis no, 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 no a ver y le respeto el derecho a cualquiera que piense así yo no pienso así yo te doy una opinión personal vos querés pensar otra cosa pensar otra cosa jamás atacaría a la persona que piensa así vos la última no, ¿qué país querés? ¿qué país te imaginás que viene a partir de el 15 de noviembre cuando nos levantemos todos a laburar y tengamos el nuevo panorama político? yo creo que viene un país muy violento creo que la gente de la ruta yo estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires estoy dando charlas y el tipo de cosas y trabajo y alterno la charla política la charla económica con secretar clientes y laburar no soy héroe ni ejemplo de nada no hago nada distinto de lo que harían los 600.000 pymes que están laburando cruzar la ruta 6 de la ruta 6 al río es un polvorín hermano olvidate el que no lo vea la ruta 6 al río es un polvorín ayer le tiraron polenta en un ministerio y le pusieron basta de polenta esto es una joda no es una joda de video mal o sea, súper serio o sea, cuando alguien tira comida es porque el quilombo es de verdad ¿ok? entonces yo temo y creo que va a pasar es se va a conflictuar la cosa se va a poner mucho la conflictiva el gobierno no tiene nada más pálida idea a partir de 10 días se le acaba la excusa que los empresarios tenemos la culpa de todos porque es así es una mola que le pusieron a una pobre grande como la casa esa mentira se les va a caer y no tienen respuesta yo en lugar de chicarear con Javier te tomo algo importante que dijo Javier no tiene credibilidad para hacer una propuesta económica no tiene credibilidad para hacer una también me gusta tomar de la gente no me gusta pelear por boludeces entonces no tiene una propuesta no tiene credibilidad para proponer algo ¿ok? eso te da un estado de gravedad enorme si perdiendo el apaso se radicalizaron contra el sector privado no quiero pensar cuando pierdan la elección te van a matar entre ellos y eso abajo cuando se pelean los elefantes sufren las hormigas entonces la vamos a lidiar a nosotros ¿ok? y el calor va a generar va a tener un diciembre caliente y un 22 que va a ser el peor año de los últimos 20 años por lo menos y no de la democracia y yo no sé cómo terminamos el 22 entonces en este contexto serio me vuelve loco ¿viste? temas menores ¿gusta? sí ¿sabés que de acuerdo a lo que decís vos Gustavo comentábamos hoy qué peligro esto de echarle la culpa a los empresarios y a la cadena de supermercados sobre la inflación es un caldo de cultivo enorme con lo que está pasando en el corurbano ¿no? desabastecimiento millones de personas que no comen todas las comidas todos los días es una situación bastante compleja no, no muy complicada porque a ver si tengo un segundo más este control de precios para que un movil era el peor momento posible cuando estaba empezando a levantar un poquito la actividad y las empresas se querían hacer las grandes bueno, los chicos los friojitos como yo no nosotros la remamos todos los días pero las grandes empiezan a hacer sus proyecciones ver cómo cierra el balance ahora cierran todos los balances mal todos los balances con contingencias altísimas el dólar grupo te dispara por el control de precios porque el control de precios fue la señal de que no tienen la más pálida idea y va a ser una mala palabra la menor idea si no tienen la menor idea para resolverlo para refugio es una cosa lógica de los tipos que administran riesgo todas las personas hoy que tienen 200 pesos bueno, si el tipo tiene más pálida idea bueno, solo 200 pesos lo venden por un dólar obvio ¿ok? entonces y según el momento en el que empezamos quizás a ver cómo levantar y ahora se le pide un clavazo y la política y los medios tienen que respetar yo no quiero un monumento ni que me regalen nada con que me dejen de joder suficiente como si uno usa en algún clip mano y si te congelas que le saquen la mano encima y cada vez sobra pero respetar a la gente pues tenemos que laburar y esto está te puedo decir algo a todas las personas que me crucé y hablé con mucha gente estos días desde hace bastante tiempo le digo lo siguiente si mañana viene el genio de Aladino ¿viste? de la amparita que el doctor así sale y me parece un genio y te bajan los impuestos te regulan el mercado laboral te da certeza te da una moneda sana y te sacan las regulaciones ¿qué haces? todos me dicen me pongo a laburar lo de esto abro empresarios grandes abro su costal empresarios chicos meto gente seamos gente porque no puedo trabajar más con los parientes ¿viste? nosotros ya estamos trabajando para ti vamos a meter los sobrinitos todo porque nadie quiere contratar a nadie y meter familia ¿ok? la gente encara ¿ok? bueno si hacemos lo contrario la gente se retrae ¿ok? pues lamentablemente en un país abierto la vida es así lo que te voy a decir en un país abierto libre sin tanta presión los negocios surgen de las ideas y las ideas las tienen los ricos los pobres los inteligentes los no inteligentes los hinchas de boca hasta los hinchas de boca todos tienen ideas gracias por me ha gustado eso y de ahí surgen los negocios y de ahí surge el progreso en los países cerrados el progreso y los negocios surgen de los escritorios y de los familiares y ¿sabes qué? hay 10 escritorios locos y no tienen eso no lo tienen ni vos ni yo y no lo dan la pena nunca entonces es el país del pobreza Argentina va encaminada a un escenario a un verano caliente con una pava muy complicado esa es la con la mano me plasé esa es la pregunta ¿cómo veo lo que viene más allá de lo que quiero? lo que viene viene muy enorme calentura y nosotros como opositores tenemos que dejarlo jordar con boludencia y entender que estamos en un problema serio Gus clarísimo y bueno un placer haber charlado un ratito con vos te mandamos un abrazo grande disculpa alguna mala palabra que te descapó no impecable como siempre yo para mí sos la persona más el observador de la realidad más lúcido que tiene la República Argentina considero que sos vos gracias lo necesito este comentario abrazo abrazo gigante buen fin de semana querido abrazo grande Gustavo Lázari economista dale ¿qué tal? Carlos de Montegrande mirá Adorni todo bien pero no te metas con el gusto de quinotos al whisky esa no porque de todos es lo que más me gusta gracias buenos días buenos días gente de radio coincido con lo de la fruta brillantada es horrible en el pan dulce y en el budín es un invento que no se me salió pero con respecto al mondongo no saben lo que se pierde las empanadas de mondongo con pasa de uva son un verdadero mancar soy Dante de Salta gracias a todos los oyentes bueno acá lo tengo a la distancia al querido Roberto Cachanos que escuchen a Roberto Cachanos pisa con Aná merece el desierro es así es así gente que sabe gente que sabe pisa con Aná y hay que aclarar que no lo dijo en el audio odia la menta granizada como la odiamos todas las personas de bien de la república argentina con Cacha también tenemos esas discusiones por redes sociales Cacha no sabes lo que te perdes no se pierde nada muy bien los oyentes bancando gana la dignidad gana la dignidad querido gana la dignidad acá lo que dice un oyente me gustan las empanadas de carne con pasas de uva y rociadas con azúcar en la superficie que ricas me encantan también a mi me encantan son riquísimas por qué por qué son muy ricas acá también me encanta el pan dulce con fruta con fruta y luego se lo vamos a prohibir así que se vaya desacostumbrando al pan dulce con fruta brillantada mira quinato sal whisky también muy rico el quinato sal whisky que asco por favor que asco a la gente le gusta y bueno y no me voy a meter no voy a decir un gusto de helado que también lo voy a prohibir pero no lo voy a decir porque sé que hay mucho fanático a ver y me van a disfrutar el helado de zamba a mi me encanta es lo primero que pido hay que prohibirlo prohibir super zambayón estamos es la sección juntando amigos esta dos de la tarde cinco minutos bueno nos ponemos serios estamos en comunicación con carlos elía él es dirigente sindical que compite en la elección de secretario general en el sindicato ZUTEC Carlos Elías ¿qué tal? Manolo Orni Ricardo Benetti te saludan ¿cómo estás? hola sí buenas tardes a todos saludos a todo el piso ¿cómo están? ¿qué tal? es la primera vez no sé si me pasaron mal la información pero es la primera vez en 38 años que hay una lista opositora sí la verdad que la verdad que bueno la primera vez que que se juntó todos los avales y se presentó la lista para participar de del comicio ¿ustedes representan a los empleados del del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? sí sí a todos los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires y bueno lo conduce a Amadeo Llenta hace 38 años el sindicato de ZUTEC nunca nunca participó nunca nunca le ganó a nadie porque siempre fueron con lista única Carlos ¿cómo estás? Ricardo Benetti te saluda hola Ricardo ¿cómo estás? muy bien Carlos contanos contanos un poco ¿cómo están las cuentas en el sindicato? ¿qué es lo que pasa con esos números que a veces no aparecen tan claros? mira Ricardo nosotros lo que hicimos desde hace dos años empezamos a participar formando una agrupación y empezamos a a tomar una vida activa dentro del sindicato y a y a presentarnos con el tema en los balances en los estatutos y bueno empezamos a a notar un montón de anomalías le hemos impugnado el congreso del 9 de septiembre y por las anomalías que que marcaban nuestros equipos de contadores y bueno ahora ayer realizaron la asamblea para el balance 2019 y 2020 que bueno ya se lo estamos impugnando en el día de hoy porque hay hay una diferencia muy grande en los números pero bueno eso pero no tienen no tienen una junta que puedan revisar esos números no tienen síndicos que controlen como es el tema cuando cuando tienen los aportes de todos los empleados municipales que van aportes se supone que son aportes voluntarios que van para para el sindicato quien controla eso que hacen con ese dinero y eso es lo que decimos nosotros el tema es que ese es nuestro pensamiento ¿viste? por eso es importante que que participe y haya otra lista dentro del sindicato porque si no ellos se manejan con una impunidad total hace 38 años a no no participar tienen todos congresales que levantan la mano sin sin observar los balances vos tenés que ver la diferencia que hay en los balances en los números que ya está denunciado ahora en la justicia y bueno ya está también denunciada ayer en el colegio de profesionales la contadora y ya está denunciado todo lo que sería la la los agentes de control que vienen a ser los revisores de cuenta del sindicato esos ¿quién los pone? los pone Amadeo Llenta el mismo oficialismo sí el mismo oficialismo ¿cómo se puede llegar a tener 38 años a un mismo a una misma conducción? ¿cómo se puede llegar a eso? y con impunidad mira y con impunidad porque fíjate a nosotros a los 65 años nos jubilan a los 64 nos cita ANSES y ellos tienen 86 años y la pregunta sería a todos los directores de ANSES a todas las autoridades ¿por qué los dirigentes gremiales tienen 86 años y no están jubilados? debe haber otro mecanismo previsional para ellos ¿me entendés? porque no puede ser que la conducción que hoy lleva Suteba tiene 86 años 83 82 y no están jubilados vos me estás hablando de los miembros de la comisión directiva con Amadeo Llenta en la cabeza correcto correcto el cupo femenino esta vez lo ocuparon nosotros hemos denunciado que nunca llevan el cupo femenino ahora llevan del cupo femenino llevan tres compañeras mujeres dos son pasivas compañeras jubiladas y una activa los jubilados viven fuera de la realidad que vive el trabajador activo hacemos un cartel que es muy importante que para nosotros ¿cuál es el sindicalista argentino que en 38 años no participó con nadie? fue siempre en lista única Amadeo Llenta es una vergüenza tuvieron tuvieron inconvenientes tengo entendido como para hacer la presentación de listas y avales ahí Carlos si si ellos tienen una vieja escuela que la vieja escuela de apriete hostigamiento hacia los compañeros y maltrato ¿me entendés? pero mira nosotros queremos participar de las elecciones no queremos no pedimos que nos den la fórmula de la famosa graciosa esa lo único que pedimos es participar pero bueno ellos no están acostumbrados al sistema democrático ¿me entendés? es muy delicado pero bueno ahora estamos esperando que el Ministerio de Trabajo tome parte en el asunto que diga que tiene que haber democracia en este sindicato somos 40.000 trabajadores que estamos afiliados a este gremio ¿me entendés? es un número importante y suponete que bueno se llegan las elecciones tienen un buen resultado ¿cuáles son los primeros cambios que harías Carlos en este sindicato? no, no primero Ricardo la verdad sinceramente primero lo que tratamos es tratar de comunicarle y gracias a a ustedes por darnos la posibilidad de transmitir primero lo que estamos tratando de que de que de que tiene que haber democracia ¿me entendés? en el sindicalismo que no puede ser que haya tanta impunidad y y y después daremos a conocer todas nuestras propuestas que son bastantes que nosotros vivimos cerca de la realidad de los trabajadores pero hoy contarle a la audiencia sobre el tema de nuestra propuesta cuando estamos en una lucha muy complicada con con gente arraigada sentada en un lugar con una impunidad total y con una protección ¿me entendés? hacia hacia el antidemocrático ¿me entendés? hacia personas que quieren participar es muy complicado para aquellos que somos trabajadores que formamos una lista honestamente y lo único que queremos es que participar de un comienzo y transmitir la demanda de los trabajadores ellos viven muy lejos de la realidad no te imaginas viven lejos lejos de la de la situación del trabajador Carlos se alejaron de la realidad Carlos te agradecemos mucho la comunicación y bueno si es por la democracia sindical todo el empuje y ojalá que después de 38 años logren logren desbancar estos no lo conozco al señor Amadeo pero bueno entiendo que 38 años es tiempo suficiente como para dar un paso al costado así que te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación y gracias a toda la audiencia y muchas gracias al piso saludos a todos saludos Carlos Elías dirigente sindical que compite por el gremio de SUTECBA para desbancar al sindicalista que está hace 38 años y no es el único en el sindicalismo argentino sentado en su sillón de secretario general dale tenemos mensajitos si señor nos dicen hola Manuel dice gracias por el programa Federico desde Uruguay dice hola gente de Rivadavia el helado de pistacho es muy rico no saben lo que se pierden un asco no nos perdemos nada feo feo eso nos dice Víctor de Maraventos feo 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 hola Manuel soy soldado clase Malvinas sin reconocimiento y tenemos muchas pensiones truchas seguro ¿por qué ningún político quiere abrir la lista de cobro e investigar? dice Walter bueno una gran duda ¿por qué no se abren las pensiones de excombatientes las pensiones de expresos políticos y te diría más todas las titularidades de todos los planes sociales y de todos los beneficios del Estado? sí no sé por qué la verdad es que debería sí sé por qué pero debería debería ser de libre acceso para todos no claramente me gustan las empanadas de carne con pasas de uva no 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 son feas 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 te dicen eso feas y las vamos a prohibir así que váyanse sacando el gustito de la boca porque ¿qué negocio para las gráficas e imprentas con el octógono frontal? dice pues la mayoría de los fabricantes deberán modificar su packaging Gabriel de Rosario sí correcto es más costo que lo va a terminar pagando la gente ¿no? por supuesto así que y en tal caso si no lo puede pagar la gente cada vez será menos gente la que consuma o sea que más gente pasará necesidades adornís ¿qué es? te dicen acá con ese sin ese te fuiste al pasto si yo llego a presidente voy a prohibir en el país los canosos que se tiñen y los pelados que se ponen pelos no golpe bajo para 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 primera vista perdón por eso no conozco canosos que se tiñen en mi vida no actual no tengo canosos que se tiñen no sé vos te tenés no me tiño pero conozco un par acá te mirá te están señalando no sé si no te tenés no no me tiño no ¿por qué? no me tiño no me tiño no me tonalizo nada no me pongo pelo tengo pelada atrás y yo no me pongo pelo simplemente me reacomodé extrayéndome de un lugar y poniendo trasladándome a otro lugar de mi cabeza tengo caras tengo caras de incredulidad no las dos los dos lo que están diciendo para mí es mentira de igual manera de igual manera que cada uno haga lo que quiera ¿quién puede prohibirle algo a alguien? yo puedo prohibir las empanadas con pasas de uva no eso es el dinero especialmente la pizza con ananá eso es mi cruzada que rico casi una cruzada solidaria está buenísimo que la gente sea genuina y haga lo que quiera aparte ¿sabés lo que me da más bronca? sí lastimará el armado de la pizza con ananá me da mucha bronca pero más bronca me da que la ananá que le pongas sea de lata o sea ahí me vuelvo loco o sea comprate la piña en tela pinchate es más blandito el de lata te voy a dar otra otra fórmula más de pizza pizza con berenjenas ají jugaremos muévete luz verde berenjena así es super sí berenjenas al escabiche qué cochino que sos escúchame es horrible eso sí sos una corriadora ¿qué? ¿te vas a prohibir vos? no para nada amo la libertad es como el sándwich de dulce de batata déjense hinchar ¿sándwich de dulce de batata? sándwich de dulce de batata no loco no te fuiste infancia no fuiste a un campamento te embocaban eso porque no había plata y te ah no 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 ah vos eras de la high evidentemente sí nunca comí un sándwich de dulce de batata yo me iba a hacer el campamento me llevan a ir al parque Pereira el frío que pasábamos miedo a que nos afaren la combinación me gusta batata queso me encanta sí pero nunca comí un sándwich de batata no igual que el dulce de batata con chocolate otra cosa que hay que prohibir tengo que hacer un listado de las cosas a prohibir con cerezas no bueno si a la pizza de ananá encima la que pones cerezas encima listo o sea pena de muerte no 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 hay no hay grises pero son pizzas muy centroamericanas las agridulces no un asco un asco no 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 hablemos más del tema porque me pongo mal che la música del juego del calamar gran serie gran serie no la vamos a spoilear por supuesto pero vean la data de Corea y de un juego mortal donde se 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 pelean por algo a muerte es muy interesante es muy interesante quien la vio que nos escriba a ver quién les gustaría que jueguen el juego del calamar y nos cuenta que vos a quién crees que juegue el juego del calamar yo a mí me gustaría que jueguen algunos funcionarios públicos el juego del calamar sí sí por ejemplo la vocera la vocera la vocera la vocera me gustaría que esté en el juego del calamar compitiendo con alguno de sus compañeros no todo el gabinete podría ser yo todas las pizzerías los dueños de pizzerías que vendan pizza con ananá tienen que participar del juego del calamar y perder en el primer juego de ser posible a mí también algunos injertados con pelo también me gustaría que juegue lo mío fue un traslado de cabello a ver quién sobrevive un traslado de cabello Emi hola me contacto desde la web y escuchate esta porque me caigo y me levanto mi nombre es Martín yo le pongo mermelada a la milanesa no está muy bien este muchacho es es genial Martín vos estás bien está muy bien le gusta la gris dulce está claro pero no no Martín la verdad es que si había una imagen que no quería tener en la cabeza era una milanesa con mermelada ahora nos llama Majul con sus mermeladas para ofrecerlas para las milanesas claro igual los fosforitos agridulces es rico muy rico no no los fosforitos ahí está mirá desayuno mirá esa cosa de leche fría no los fosforitos agridulces son un A ¿no te gusta? ni un café con leche claro eso no no los fosforitos son aparte no 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 me encantan no me están poniendo de mal humor posta me están poniendo de mal humor esto arrancó con con una humorada con la pizza de naná que odio pero la cantidad de cosas que hay que prohibir es decir no nos van a dar los decretos Ricardo cuando asumamos para prohibir igual me interesa saber a quien pondría a la gente en el juego de calamar queda abierta la propuesta entonces 14 horas pisando los 30 minutos vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia dale te banco Adorni soy Eduardo de camionero desde California te banco Adorni el whisky se toma solo o en la broca más de eso no puede meterle el whisky y pizza con naná no hay que desterrar a esa gente la pizza con naná es lo peor y la empanada de carne sola sin nada totalmente totalmente vivan y dejen vivir buenas tardes chicos Manu pero por supuesto el San Bayón es un clásico de toda la vida es como un gin tonic San Bayón solo o San Bayón y chocolate pero San Bayón siempre tengo un kilo aquí en mi heladera voy un kilo semanal pido las tacitas chiquititas las más chiquititas de pasta no de cucurucho y bueno uno al almuerzo y otro después de la cena todo el año nunca me invita a comer el postre señora buenos días mi nombre es Miguel Ángel soy de Mar del Plata coincido totalmente con el periodista que está hablando tendrían que clausurar los negocios que hacen pizza con la naná totalmente totalmente estoy totalmente de acuerdo en eso gracias es así es así está muy bien hola que tal buenas tardes Adorni que te pasa hoy muy bien en otros al whisky es lo más y en cuanto a la fruta brillantada las frutas glaciadas que son de mejor calidad son excelentes unas que ricas unas compres en 100 gramos de la morcilla basca morcilla con pasas de uva una exquisitez que a sangre coagulada con el revuelto en ensalada por favor bueno gracias a todos los oyentes gracias a todos y un comentario a nuestro amigo el camionero de California si primero que estoy completamente de acuerdo con usted además de que se toma el whisky en vaso en trago corto y el lo otro que nombró que no recuerdo que otra bebida había nombrado no sé pero dos solos estaban de acuerdo con vos no está todo el mundo de acuerdo conmigo dos solos que grande la audiencia me encanta no pero no es gente que ya la vamos a hay que adoctrinar hay que adoctrinar y aparte a las pizzerías que venden pizza con arana no solo que hay que clausurar sino que hay que meter preso y meter los impuestos a los dueños y meter preso a los consumidores de la pizza con arana 1434 y el gran Nelson Castro que está se encuentra en Roma Nelson querido como estás Manuel Adorno y equipo te saludan hola bella tarde Manuel como estás un gusto saludarte a vos y a todo el equipo gracias Nelson bueno Nelson como andan las cosas las cosas por allá especialmente en la reunión que ocurrió entre Biden y el Papa en esto que todos esperábamos pero que bueno se oficializó hoy de que efectivamente el Papa no iba a recibir al presidente Alberto Fernández contanos un poquito cuáles son las novedades bueno efectivamente la reunión de hoy fue entre el Papa y Biden confirmó algo que ayer me decía en las fuentes vaticanas la existencia de una relación afectiva entre los dos que fue el yo te diría el denominador como la base el sedimento de estar una hora casi una hora 50 minutos lo cual el minutómetro juega un rol importante para evaluar cuál es el nivel de impacto que estas visitas tienen en el Papa a Obama el Papa lo había recibido durante 50 minutos y a Trump durante 30 así que esto marca toda una situación por eso insisto lo que ayer y que se confirmó esto que me decía en las fuentes vaticanas mire tengan en cuenta que estos son se reúnen dos hombres dos personas que tienen respeto y afecto aparte Biden es una persona hiper católica así es es el segundo presidente católico después de John Fitzgerald Kennedy que tiene los Estados Unidos es un punto importante y el Papa tuvo un rol de contención muy importante cuando en el último episodio de desgracia familiar que tuvo Biden del fallecimiento de uno de sus hijos así que esto fue el dominio común se ven las fotos además la cercanía la calidez y demás que tuvo ese encuentro en el cual se habló obviamente de lo que significa los temas principales esto me lo me lo decía ayer el Papa fueron el tema del clima el cambio climático es un tema que a la sede le preocupa muchísimo el tema por supuesto de la pandemia como tal en cuanto a todos los países el tema de la salida de la pandemia el tema de las desigualdades en los países en los países endeudados y demás y obviamente también la necesidad de salir hacia un mundo un poco más justo igualitario que esto forma parte de la doctrina de la iglesia que el Papa viene exponiendo con fuerza así que por acá pasaron los aspectos el tema de la inmigración no quiero olvidar gusto que también ayer me decía el Papa iba a ser un tema de conversación con Biden así que te estoy dando de boca de uno de los protagonistas los temas principales por lo menos de la agenda de esta extensa reunión hoy que fue el hecho político central aquí en Italia en relación a la política exterior Nelson ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda hola gracias igualmente muy bien uno de los temas que más le preocupaba al Papa y lo planteó en la reunión por lo menos lo tenía previsto era el reparto equitativo de las vacunas ¿tenés algún detalle sobre su pensamiento del Papa Francisco sobre esto? y no sé si tendrás datos de lo que habló sí, sí es un tema que al Papa le preocupa a Biden también es un tema que lo ocupa y lo preocupa porque además ahí hay un componente diría una melange de temas sanitarios de temas humanitarios y de temas económicos es decir Estados Unidos como a todos aquí el mundo europeo le interesa que la vacuna pueda tener una precirculación para volver a una normalidad que permita restablecer el flujo de la actividad económica tal cual lo era antes de la pandemia ¿no? así que eso es un tema realmente importante habrá que ver después cómo está ese en qué cosas se concretan pero allí hubo una coincidencia entre el Papa y Biden ¿no? en relación a esto cómo se va a instrumentar o esto que va a significar después esto no lo sabemos Estados Unidos al día un primer paso de estar en contra de las patentes ¿no es cierto? más si todavía generalmente en una posición diferente ¿no? pero de esto se habló y se habló te lo confirmo en estos términos supimos que la diplomacia argentina hizo intentos para reunir al Papa con el presidente Alberto Fernández ¿qué nos podés contar? algún detalle sobre esto que al final no se dio bueno cuento dos cosas primero lo que dijo el Papa me dijo no voy a recibirlo al presidente de la República porque el Papa no recibe a ningún presidente de ningún país que está en campaña electoral ¿no? ni de la Argentina ni de la... así que esta confirmación la tuvimos ayer a las nueve de la mañana durante el encuentro con la audiencia de la República lo que sí las fuentes vaticanas me confirmaron que hubo negociaciones es decir el pedido no llegó a concretarse porque en las negociaciones previas en las conversaciones hubo ya una respuesta muy taxativa del Vaticano decirle no pidan esto porque van a tener un no como respuesta no se expongan a tener un no como respuesta pero hubo funcionarios de la Argentina importantes que estuvieron involucrados en conversaciones para tantear si esto era posible no se encontrarán con la respuesta no cambia absolutamente nada pero esta foto Alberto Fernández la buscó así que esto también se lo confirmo acá digamos de fuentes vaticanas inobjetables y de una cercanía estrechísima con el tapón y vos y vos tuviste tu propio encuentro obviamente que la verdad que acá ansioso de saber cuáles fueron los detalles más enriquecedores de esa charla Nelson mira fue una charla como que no tenía que ver en el 20 minutos de los 40 y tres cosas para marcar primero que yo tenía por supuesto ganas de ver conmueve estar con el papa quería verlo como estaba yo lo había visto personalmente la última vez en febrero el 16 de febrero del 2019 y me lo encontré como si no hubiera pasado ni el tiempo ni la operación que tuvo solamente me encontré con un hombre sonriente de buen humor con un cutis fresco mirada atenta vivaz haciendo chistes con voz firme y con un dominio absoluto de la situación de poder que él maneja y con una agenda cargadísima hacia futuro que incluye un viaje a Grecia para ese primer elemento que tuvo problemas de salud que tuvo problemas algunos problemas de salud incluso se rumoreaba sobre su renuncia bueno bueno ese fue un tema efectivamente del cual él habló en la vuelta del viaje aquí no estuvo nunca en su pensamiento él me decía se tuvo miedo cuando se esperó ninguno ninguno la operación fue una operación totalmente planeada ya vamos a hacer otro próximo reportaje con el detalle esto para el libro así que quedó una cosa que salió de él así que me dije no tuve ningún ningún problema que fue la operación y la recuperación fue absolutamente plena así que no estuvo en mí renunciar porque en ningún momento tuve miedo de que pudiera salir mal de la operación y se lo ve fantástico realmente así que por eso te digo que la gente vaticana era con el mismo ritmo de trabajo que tenía antes de la operación es un hecho realmente no deja de impresionar inclusive ya desde un punto de vista de la visión de los gomenes el segundo punto tuvo que ver con lo personal estaba muy feliz con el libro con la repercusión del libro que era en Italia muy grande estaba muy feliz con el hecho de haber hablado claramente como lo hizo para el libro y además me demostró haberlo leído porque en un momento me dijo mire leí todas las historias la de P11 realmente no la conocía me dice que mal 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 con estas o no cierto y ya abriste ya abriste la cuenta la cuenta de la conversación tuvo que ver con esto nos adelantó y nos dio algunos detalles de lo que iba a estar hablando hoy con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden así que con una con una calidez y una atención y una diferencia que por supuesto a mí me conmueve Nelson ya abriste la cuenta en euros para cobrar tus regalías porque sé que se agotó en varios estados bueno sin duda veremos después lo que pasa después te cuento te lo van a especificar acá Nelson te lo van a especificar claro claro efectivamente está bueno Nelson te mandamos un abrazo gigante del otro lado del océano le mando un saludo a usted gracias un abrazo gigante una buena tarde Nelson el gran Nelson Castro desde Roma con todas las novedades sobre el Papa y el encuentro con algunos de los presidentes en el marco del G20 14 horas 44 minutos hola chicos soy Gustavo de Devoto Adorni te banco a muerte a muerte aguanta el chorizo colorado y un buen salán de casero abrazo para todos compro compro escucha Adorni acá desde Winnipeg Canadá te habla Alfonso yo tengo una pizzería y vendo la de Palmito de Yananá con salsa golf arriba hermano estás en contra del mercado se vende se vende la gente le encanta no tengo jurisdicciones de Estados Unidos pero el whisky si solo con hielo Blue bye abrazo buenas tardes buenas tardes mi nombre es Walter y acá estoy sobre ruta 3 pasando las flores y me estoy matando de risa solo porque justamente estaba mandando whatsapp con mi amigo en España en Palma de Mallorca y el lema de él era la pizza es de muzarella ahora si le querés poné mondombo ponéle mondombo pero la pizza es de muzarella totalmente no no bueno pero está bien Adorni buenas tardes equipo excelente excelente estuvieron la semana bueno yo llamaba para contarles que yo tenía una vecina que hacía polenta y le ponía dulce de leche un asco bueno chicos soy Susana de Bellavista ¿por qué? claro pero lo probó porque vos sabés que hay una torta de maíz dulce que es muy rica que es muy rica hay que ver cómo lo prepara es verdad hola Adorni la verdad yo lo pondría a todos los políticos más a los kirchneristas en el juego de la muñeca pero le daría el doble de velocidad para que se den cuenta de cómo se está sintiendo la gente Pablo Jorge a ver no tengo no tengo si en algún momento tenemos el poder para clausurar las pizzerías que vendan pizzer con araná va a ser dentro de la República Argentina si la pizzería la tiene en Estados Unidos lamento comunicarle que no la voy a poder clausurar ni meterlo preso en Canadá la tenía en Canadá bueno un pedo normal con menos jurisdicción dice un comentario estás en contra del mercado Adorni con la pizzería somos comunistas basta de pizzería se terminó la pizzería se terminó la libertad y aclaro algo me acaba de afectar mucho el comentario de la polenta con dulce de leche debe ser interesante probarlo me acaba de afectar hay que abrirse a nuevas experiencias Manuel no no pero me destruyó me destruyó la cabeza y acá tenemos un mensaje que dice hay que empezar a suprimir el viteltoné no coincido señor no coincido usted debe ir preso a ver lo que hay que suprimir de la fiesta navideña es el pan dulce con fruta brillantada ya lo dijimos la lengua en escabeche la lengua en escabeche tiene que ser prohibida y desterrada a mi me da impresión pero gusta eso gusta que se yo no 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 importa que te guste o no te guste hay que prohibirla yo estoy hablando de prohibición perdón perdón pobre vaquita y acá bueno este programa se está terminando con la una crisis de confianza que está sufriendo Ricardo Benedetti que no le creen que no se tiñe no no para nada nunca me hice los claritos a los 16 años ya lo dije yo no me no salí por una semana de la vergüenza que me dio una semana nunca más la gente que está en operación técnica no cree en la cabellera no teñida por favor pero envidia pura de Ricardo Benedetti que pasa Emilce estás desesperada dale 15 horas viernes me voy a mi casa me voy a disfrutar el fin de semana y se los dejo a todos ustedes al querido Jonathan a mi me falta dos horas de radio una hora de tele el pase con Feynman el pase con Palo Rossi tienen esos problemas trabajan de más que vas a hacer como no soy estrella en casa duermo soy un planero un planero de los medios vos sos recontra estrella un planero de los medios en twitter sos recontra estrella fin fin aparte le choreamos todo te escuché con el dulce de batata con el sándwich de dulce de batata si tremendo que es eso no no en realidad lo que hay cosas que hay que desterrarlas la pizza con ananá el guiso de mondongo la polenta con dulce de leche que come polenta con dulce de leche un oyente recién muy suelto lo contó yo nunca lo había escuchado reclusión perpetua para todos no te gusta ni polenta para mi la polenta yo en su momento alimentaba a mi perro con polenta no me gusta no me gusta igual que bueno acá nombramos el helado de crema del cielo los quinotos al whisky el pistacho el helado de que debe ser menta granizada el helado de pistacho es buenísimo no no como no es como el chocolate con pasas de uva no va empanadas de carne con pasas de uva también reclusión perpetua no foforito los foforitos tampoco los foforitos son ricos los foforitos son riquísimos muy ricos yo tuve dos dos condenas pendientes hice probation por justamente una persona que quiso sacarme un foforito y lo agarró sí 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 hay cosas que no van más hay cosas que la menta granizada del helado es dentífrico sí es pasta de dientes con chile de chocolate a mi mujer y al hijo de mi mujer le gusta para mí no tiene gracia comer helado de menta no no de hecho es causal de divorcio te podés prepararlo es como comer chicle me tengo que decir escuchame y si llevas a una casa helado a una casa que te invitan helado y uno los gustos de menta granizada se te mezcla con el otro y tiene gusto automáticamente terminas de comer y decís che pedimos algo de postre yo te quiero decir que esto que están diciendo genera mucha polémica porque hay mucha gente que es uno de los gustos que está de moda y pistacho también está de moda no lleve lo que te gusta bueno otra de las grandes grietas que hay es la pizza de rúcula con jamón crudo sí eso es muy palermo esa va es muy rica jamón crudo esa es muy rica gran grieta a vos no te gusta vos digo que sos tradicional lo que pasa es cuando te llevas el trozo de pizza el triángulo de pizza a la boca con todo eso arriba se te cae nunca llega la boqueta te lo terminas comiendo con el tenedor o sea que no tiene mucha no tiene mucha validez la combinación me está faltando un poco de piso a la pizza que está comiendo como que te comes fideos con bayonesa digo hay cosas que no se pueden fideos con bayonesa de donde sacaste eso por eso pero basta de opinar hay que castigar ¿me entiendes? basta de la opinión ¿cómo castigar? hay que castigar hay que prohibir ¿cuál es su gusto de helado? dígame bueno yo tengo mucho gusto de helado pero crema americana ¿ah viste? así simple o granizado que es crema americana con chocolate y después depende de la heladería hay heladerías que no las voy a nombrar por una cuestión de marca donde me gustan más unos gustos pero soy un clásico yo tengo un solo gusto ¿solo gusto? sí el único gusto dulce de leche igual bueno dulce de leche crema rusa que no lo come nadie crema rusa crema rusa es una crema americana con almendras ¿vos comés crema rusa? no tengo un amigo que es comunista que come crema rusa por una cuestión de fanatismo y ideológico tengo amigos comunistas toma cuba libre claro eso me quedé sí 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 bueno de hecho los tragos son es otro tema que hay que empezar a a editar no primero mezclas no excepto no no te gusta la no me parece una bebida de un tipo de 70 años no al revés es exactamente al revés es como la esperidina viste son bebidas de hace 800 mil años pero ahora se pusieron de moda de vuelta Luigi se toma solo en trago corto con hielo Fernet se toma solo en trago largo vaso coli no te veía Fernet a vos Fernetero sí claro claro de hecho hoy a las 10 de la noche transmito un vivo tomando Fernet tranquilo vos tomando Fernet el contenido el vivo es Fernet no 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 el contenido vivo soy yo jugando a Age of Empires 4 que salió ayer después de 25 años salió una nueva versión de Age así que hoy lo vamos a presentar en su show ya estuviste jugando claro viste que tengo mis momentos al pedo me contaste eso es un momento lúdico es un momento para compartir con los seguidores en realidad no es tanto ni por el juego ¿hay alguno mayor de 12 años? sí sí tengo gente de 70 años sí claro sí sí pará ¿y qué otro trago? ah pero no no trago yo no tomo lo único que tomo es Fernet con cola todo lo demás me parece repugnante ¿hay que tomar? no yo tomo whisky puro de hecho el Fernet en un momento lo tomaba puro tomo esto es un hombre al vodka a veces le pongo un chorrito apenas de limón pero apenas limón natural ¿no? nada de esas botellitas que te venden fuerte eso que te dicen 7 limones exprimidos no eso no va va limón coso y después bueno yo soy coleccionista de whisky o sea que tengo bastante bebida en mi casa digamos que sos borracho no no para nada para nada pero no toda bebida pura ¿cerveza en verano? cerveza en verano sí nada de estas nueva onda de con miel con gusto con fino sabor a chocolate casi como postre una noche calurosa casi como postre vos sabés que en mi época algunos impresentables que por suerte no vi nunca más en mi vida tomaban cerveza con naranja iba a decir la marca de la gaseosa claro feo bueno vamos a hacer una encuesta nosotros total es viernes estamos un poquito a quien votas en la provincia llegan mensajes a quien votas en la provincia la vi la encuesta la tiraste en twitter recién hace 15 minutos yo creo que fui el voto 40 ¿vos ya votaste? o sea el primero que te vi voté no puedo ver a quien votaste ¿no? no me encantaría saber no no ¿sabés que tengo dudas de que votas? igualmente no voto en provincia estoy entre dos sí claro yo voto ganador yo suelo votar ganador suelo votar ganador no mentira no suelo votar ganador pero esta vez sí no no sé porque como no voto en provincia no lo sé pero no no esta vez no sé si voy a ganar en mi votación en la ciudad ¿en la ciudad votas ganador? yo mirá hoy vos sabés que decía bueno qué episodio con qué episodio puedo resumir el hecho del deseo de que el kirchnerismo saque cero votos y ¿sabés qué episodio me vino a la cabeza? un domingo a la mañana cuando me levanté día del niño prendo la televisión y los muertos me lo estaba anunciando la payasa Filomena la payasa Filomena yo creo que ese es el resumen del por qué el kirchnerismo tiene que sacar cero votos la payasa Filomena te resume todo te resume muertos te resume la cargada y la tomada de fe que me llevan los muertos la frivolidad la estupidez la estupidez para tomar medidas de gobierno a mí me parece que eso es es una síntesis de la gestión si, sos vos o se nos junta un montón de gente cuando venís vos a vernos es muy impresionante me vienen a ver el aforo muchachos el aforo me vienen a ver Felipe va, viene busca cosas pero bueno está en un momento muy alto Johnny si 1.73 es lo más alto que llegue a mí impresionante en 17 me alcanza nunca nunca poso muy alto en serio 1.90 1.90 redondo impresionante 1.90 y ya achicándome yo no de mi viejo no solo periodista saqué pero no de mi mamá claro porque era alto no sé si como yo pero claro 1.90 1.90 pero mi mamá 1.50 el promedio 1.90 Mauro 1.90 Mauro 1.55 mi mamá y en el medio salí yo le tendría que haber hecho un juicio a tu viejo claramente 1.90 esa tez te mató yo quería un poquito esa tez más oscura esta porquería de piel y esta porquería qué loco la genética ¿no? sí yo loco la genética yo saqué lo peor claramente no no sé pero si saqué lo peor o lo mejor estará tu intelecto la herencia no sé solamente está bien pero es válido tampoco desprezcamos el intelecto recordemos que no era una época de ADN ojo que de ADN claro pobre Mauro no desidea no ya te disfruto ya te disfruto no no claramente todo madre todo madre todo madre blanquito bueno pobre madre ¿qué pasa? ¿por qué hay tanta crítica a tu físico? acá estamos provincia de Buenos Aires Santi Litolo o sea expert del caño me vuelve a sorprender expert yo en algún momento como me sorprendió mi ley en la ciudad yo en algún momento quiero que gane del caño pero no diputado que cada tanto accede y cada dos años renuncia porque viste tiene esa lógica que en el partido que hace dos años renuncian para no para compartir poder lo quiero algún día de presidente de la nación ¿ah del caño? sí lo quiero algún día de presidente de la nación ese día avísame y yo me tomo un pasaje no no porque va a durar un día el otro día se va pero quiero verlo asumiendo y tomando las primeras medidas de gobierno porque puede ser muy divertido pero no te gustaría antes un día ¿por qué no te diviertes jugando a la computadora a la noche? se divierte con la esquina pero no te gustaría antes un día administrando el autoservicio de Brancatelli que tenga que pagar los sueldos pero por ahí aprende porque viste que Diego está aprendiendo cuestiones elementales de la economía para manejar sus cosas no es ningún boludo no, claramente bueno, pero así funciona ¿y vos ves a algún kirchnerista que sea muy gil con la plata? bueno, pero después diciendo otra cosa no, pero así funciona el sistema de incentivos en la economía olvidate cuando a vos te paga el Estado defendes el Estado cuando a vos te paga tu negocio defendes tu negocio esto es así pero la vida real es la otra la vida real la vida real es el que paga los sueldos hay otra cosa más cuando vos sos empleado sacás toda la lista de derechos laborales que existe en el mundo cuando vos contratás uno aunque sea no sé lo que sea un jardinero o una empleada doméstica te faltan dos veces este no quiere laburar en la Argentina contratás un empleado y en realidad adoptaste un hijo es para toda la vida no te lo sacás más de encima o le das todo lo que tenés y listo vos te convertís en esclavo exactamente bueno señor vaya a descansar que es viernes disfrute buen fin de semana buen programa ¿cuáles son tus redes para seguirte esta noche? Adorni hoy transmito por Twitch en arroba m adorni arroba m adorni en Instagram no le pegue más al micrófono que se escuche señor arroba m adorni en todos lados a las 22 horas arrancamos el fernel lo armamos tipo 9, 15 9, 16 ¿pero qué hora empezás a transmitir? como para llegar con el segundo a las 22 horas y que sea todo mucho más emocionante bueno suerte en esa transmisión buen fin de semana suerte en el programa suerte en el programa en la nación y suerte con los pasos se van cordelario a transmitir eso chau arrancamos dale y suerte en el programa y suerte en el programa y suerte en el programa